Hola amigos del canal Random, es el momento de sacaros una sonrisa, así que hoy hablaremos de... Smile Deeeentro vídeo Estamos con Rose, que acaba de despertar de un sueño en el que se encontró a su madre muerta cuando era pequeña. En su consulta atiende a Carl, un hombre que piensa que va a morir, así que la doctora decide ingresarlo. La terapeuta tiene ahora otra paciente, Laura, que está ahí por alteración del orden público y que fue la única testigo de la muerte de un profesor a base de martillazos. Bueno, que la chica cuenta que está viendo algo más que nadie puede ver, que parece tomar la apariencia de otra persona como si fuera una máscara, y cuando le sonríe, pues pasan cosas terribles. Además, le ha dicho que hoy será el día en el que ella muera. De repente, Laura se asusta porque ve ese algo. Luego, se corta la cara y el cuello con un trozo del jarrón que cayó al suelo... y muere. Aunque podemos ver que los trozos del jarrón y las flores estaban junto a la mesa, pero luego están más alejados de ella. Y bueno, esto es apreciación mía, pero no me parece normal que haya un jarrón de cerámica en un lugar donde se atiende a gente con este tipo de traumas. No sé, digo, poned uno de plástico o algo con lo que no se pueda cortar la gente con tendencias malas. ¿Eh? Digo, digo. Por último, aunque no menos importante, fijaos en el ojo de la doctora, que vemos claramente reflejado un foco con difusor. Ahora sí que sí, fin del prólogo y continuemos. La policía le pregunta a la doctora por lo ocurrido, y ella les cuenta lo que dijo Laura. Además, añade que antes de morir, estaba sonriendo. De vuelta a casa, se da cuenta de que tiene la blusa manchada de sangre. ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Hostia, un gato! ¡Corred, dale like al vídeo que hemos mostrado un gato! ¡Eso merece 7 millones de likes! ¡Venga, 6 y medio! Ni pa' vosotros ni pa' mí. Rose cree ver entre las sombras a Laura, pero se lleva un susto cuando llega Trevor, su marido. Más tarde, se dan junto a su hermana y su esposo, que son bastante irritantes, y la doctora les pide que cierren la boca. Podemos ver que Atren tiene un vaso en la mesa, y al plano siguiente está bebiendo. Al día siguiente en el hospital, uno de los policías va a ver a Rose, ya que, por el poder del guión, resulta que era su exnovio, su exmarido, su excontable o su exalgo, yo qué sé. Pero bueno, ¿qué pasa de él? Rose vuelve a ver a Laura. Además, al interesarse por Carl, se da cuenta de que está sonriendo y este le dice que va a morir. Y bueno, ¿qué le reducen entre todos? El jefe de psiquiatría cree que no es casualidad lo que pasó con Carl, así que obliga a Rose a tomarse unas vacaciones. En fin, que la doctora se va de allí, y vemos que desaparecen las personas que estaban en esta columna, y también parece que ella se ha teletransportado. Tras comprar un regalo y ponerse a envolverlo por la noche, suena a la alarma, y vuelve a romper otro vaso. ¡Madre mía! ¡Se te va a ir todo el sueldo en vasos nuevos! Tras desconectar la alarma, se encuentra una puerta abierta y la llaman de la empresa de seguridad, donde le dicen que mire atrás. Y al girar se encuentra a... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random, ¡como no lo hagas te sonrío! En realidad era una visión, ya que no tenía el teléfono en la mano, así que les dice a los de la empresa de seguridad lo de la puerta y llega la policía a su casa. La policía no ha encontrado a nadie en la casa y le dicen a Rose que la puerta estaría mal cerrada. La doctora le cuenta a Trevor que le han dado vacaciones. Por la noche busca al gato que ha desaparecido. Ya de remate vuelve a tener otra pesadilla. Rose se pone a escuchar la grabación de la sesión con Laura, y cree oír a alguien diciendo su nombre. Pero de repente aparece Laura fantasma y le pega un susto. Total, que Trevor la encuentra con un cuchillo. La doctora visita a su terapeuta, la cual le dice que puede que tenga un trauma por la muerte de su madre. Aunque en realidad, Rose está ahí para que le receten Rispedal, que es un antipsicótico. En fin, que se queda sin drogaina. Rose va a la fiesta de cumpleaños de su sobrino, el cual va a abrir su regalo mientras su amigo mira a cámara. Pero dentro encuentra el gato muerto de su tía. Y bueno, vemos que el papel de regalo aparece en otro lugar. Y esto es cosa mía, ¿pero no os da la impresión de que el rubio se está riendo? Todo el mundo cree que la doctora se cargó al gato. Además, ve a alguien sonriéndole, con lo que se asusta y se cae destrozando el cristal de una mesa. ¡Madre mía, por Dios! Cada vez que te asustas rompes algo de cristal, mira que tienes mala suerte. Vale, yo sé que toca narices muy chupa orejas o muy toca perindolos, como queráis decírmelo. Pero, ¿no os parece raro que no se diera cuenta de que el gato estaba adentro? A ver, que no es una bolsa de plástico ahí del Carrefour, ¿sabes? Que no pesa lo mismo un tren de juguete que un gato tieso. Rose le cuenta a Trevor que la persiguen espíritus y cosas random malignas, y que eso fue lo que dijo Laura antes de morir. Así que cree que ese algo se ha pegado a ella como si le hubiera contagiado una enfermedad. Y claro, Trevor no le cree porque piensa que anda cucú, y que esa locura puede ser genética, ya que la madre de Rose se quitó la vida con pastillacas. La muchacha decide investigar la muerte del profesor que se mató a martillazos delante de Laura. Luego intenta dormir, a pesar de oír una voz llamándola de alguien que la acecha. Al día siguiente va a visitar a la viuda del profesor, que le cuenta que su marido veía cosas y que se despertaba por las noches gritando. Pero por el poder del guión, casualmente era profesor de arte, así que logró dibujar las cosas que veía. Parece ser que el profesor cambió en el momento que vio a alguien matarse, con lo que Rose le pregunta a la mujer quién fue la víctima, ya que ella está viendo lo mismo que su esposo. Pero la mujer cree que es una morbosa y la echa de su casa. Aquí podemos ver la mano de la señora indicando la salida, pero al cambio de plano ha desaparecido. Rose va a casa de Joel, y claro, como casualmente su exnovio es policía, puede buscar si hay algún informe policial relacionado con la muerte del profesor, así que descubren que una tal Angela Powells murió frente a él. Luego buscan un expediente relacionado con Angela, y encuentran una grabación de una cámara de seguridad, donde un fanegas se mata frente a la mujer con unas tijeras de podar. Total, que Rose imprime las fotos de las víctimas y se va. Al llegar a casa, encuentra a Trevor con la terapeuta, así que tras discutir con su prometido, pues se va. Pero antes, podemos ver que la terapeuta se ha sentado en otro lugar, ya que era muy difícil recordar la primera posición, ¿verdad? Ahora se va a ver a su hermana, y le cuenta que le pasaron una maldición. Así que la rubia piensa que todo esto es por la muerte de su madre y se va, pero de regalo otra visión, que es gratis. Rose sigue desquiciada, pero se le pasa al zamparse una hamburguesa. Joel ha seguido investigando por su cuenta, porque claro, que haya un personaje policía le facilita mucho las cosas al guionista. Así que el ex dice que ha encontrado 20 casos relacionados en los que 19 personas se quitaron la vida. Es decir, uno de ellos, un tal Robert Talley, sigue vivo y está en la cárcel por matar a una mujer random. Pero bueno, basta de chachara, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, podemos ver que la muchacha agarra el teléfono de varias formas, pues porque sí, porque es gratis. ¡Realismo! Estos dos destripaterrones se dirigen a la cárcel y nos vuelven a explicar que hay algo saltando de persona en persona, como si no nos hubiéramos enterado ya. O quizás para los que se hayan quedado dormidos, que a estas alturas serán ya unos cuantos. Así que el guionista intenta poner tensión en la película cuando Rose se entera de que nadie supera la semana de vida tras ver morir a alguien. ¡Cococ! ¡The Ring! Aunque me genera mucha más tensión ver que el seguro de la puerta del coche no está echado. Una vez en prisión, hablan con Robert, y este le cuenta a Rose que la única forma de librarse de la maldición es matar a alguien y que haya un testigo para que la maldición salte a él. Robert enloquece cuando se entera de que Rose tiene la maldición, así que nuestros amigos se van de allí, y la chica no le cuenta a Joel lo que le dijo el preso. Rose vuelve a su casa y recibe la inesperada visita de su terapeuta. De repente suena el teléfono y la llamada es de la verdadera terapeuta y quien tiene frente a ella es a Elrisitas. Con lo que tras una hora y 25 minutos de película, por fin se manifiesta la cosa esta. ¿Y esto qué es? ¿Un homenaje a alguien? Cambiamos de escena de golpe y no sabemos dónde fue el monstruo este ni nada. Solo llegó para asustar a Rose y punto. La mujer vuelve al hospital con la intención de matar a Carl delante de un testigo. Entonces le da un millón de puñaladas al loco, que no muere, y el doctor se arranca la cara. Y claro, todo era un sueño. Porque en esta película cuando pasa algo interesante, o es una visión, o es un sueño, o nos matan de aburrimiento. Pero ya en serio, ¿qué demonios es esto? ¿Películas dentro de películas? ¿Sueños dentro de sueños? ¡Nolan, déjanos en paz! Por cierto, el hecho de que Carl estuviera sonriendo al principio de la película no tiene ninguna relación con las muertes. Está ahí pa' despistar. El jefe de psiquiatría ve a Rose y también un cuchillo, con lo que más tarde Joel llama a la doctora porque ha visto que hay una orden de búsqueda contra ella. Su idea es alejarse de todo el mundo para no poder pasar la maldición a otra persona. Para ello se mete en la cabaña de un bosque, como si esto fuera Evil Dead o Cabin in the Woods. La cabaña es de su familia y está hecha una porquería. Pero regresamos al momento donde la madre se tomó unas pastillacas y le pide a la pequeña Rose que le dé el teléfono. Pero la chica se va de allí dejándola morir. ¡Hija del año! Ahora se pone a cerrar y tapar puertas y ventanas para que nadie pueda ver lo que ocurre en el interior. Así que la doctora enciende una lámpara y se queda como nosotros, ahí en la oscuridad esperando a que pase algo. Rose encuentra a su madre. Bueno, en realidad todos sabemos que no es su verdadera madre. Y esta la acusa de dejarla morir y la doctora le responde que tenía miedo de ella y que ha cargado con esa culpa toda su vida. De repente se convierte en una cosa enorme, le da un buen golpetazo, pero la doctora le rompe la lámpara en la cabeza y el bicho este sale ardiendo. Los efectos especiales, eh, buenísimos, eh. ¡Buf! ¡Madre mía! En fin, que dejan cerrado al monstruo este y la casa sale ardiendo. Es la hora de regresar en coche con un croma de los chungos y Rose se presenta en casa de Joel. Bueno, que le dice que quiere quedarse a dormir en su casa, pero resulta que no es Joel. La chica sale por la puerta y se da cuenta de que estaba en la cabaña. Por supuesto, por el poder de la casualidad, llega el auténtico Joel. Y la cosa esta se mete en ella... a su manera. Una vez poseída, se prende fuego delante de Joel, que por supuesto se lleva la maldición de regalo. Total, es gratis, no la quería nadie más, pues pa' ti. Y bueno, que a pesar de que Laura sale unos 5 minutos en la película, es la imagen promocional del film, en el cual no sabemos ni el origen del monstruo ni nada. Es una maldición y punto. Empiezo a estar muy cansado de las películas que están hechas a medias para luego justificar 8000 precuelas y 5000 secuelas. En fin, ¡trabajad los guiones de una vez, copón! ¡Fin! ¡In!